El compatriota, presidente, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compatriota Nicolás Maduro, tiene en este momento la palabra, compatriota. Queridos compatriotas y camaradas, hemos venido una vez más a este cementerio, el Cementerio General del Sur, de nuestro Caracas histórico. Como dijera Andreina ahorita, nuestra generación y las generaciones que nos precedieron, conocemos muy bien este cementerio, porque en cada esquina sembramos a un mártir. Aquí está la tumba de Fabricio Ojeda, quien a los 30 años era presidente de la Junta Patriótica, que derrocó a Marcos Pérez Jiménez, y seis años después, lo asesinaron en los calabozos de la antigua inteligencia militar, en el Palacio Blanco, a 100 metros de la oficina del Presidente de la República. 21 de junio de 1966, y salieron a decir sus asesinos que Fabricio Ojeda se había ahorcado. Y la juventud entonces vino y lo sembró para siempre, y juraron frente a Fabricio continuar la lucha. Aquí mismo está sembrado el gran comandante guerrillero, Arguimiro Gabaldón, ejemplo de valentía, de patriotismo, de dignidad. Aquí nos tocó venir cuando nuestro apenas empezaba nuestra primera juventud. 26 de julio de 1976, jamás se nos olvidará, vinimos a sembrar aquí, a 200 metros, a Jorge Rodríguez Padre, quien había sido capturado por la DICIC de entonces. Lo asesinaron a golpe. Sus asesinos ahora huyen de la justicia venezolana y son protegidos de los gobiernos estadounidenses. En Miami, en Centroamérica, sus torturadores también dijeron que a Jorge le había dado un paro cardíaco. El ministro de Interior entonces, Freddy Lepage, Octavio Lepage, asesino por siempre, no sé qué será de la vida de ese señor asesino. Y todos quienes lo secundaron y el presidente de entonces, 14 años teníamos y vinimos a sembrar a ese hombre bueno también, lleno de juventud, lo mataron a batazos y quisieron decir que había muerto de un ataque cardíaco. En los años 60, más de 3.000 jóvenes como Robert y María fueron capturados, torturados y desaparecidos. En los años 70, le tocó a Jorge Rodríguez, le tocó a Javier Dibasón, un joven estudiante de la universidad, Simón Bolívar, también en el año 76, lo lanzaron de un bloque del 23 de enero, el 7 macho, y dijeron que se había lanzado. Lo estaban torturando para que inculpara compañeros en actos para ser juzgados. en la historia de la masacre que nos ha tocado enfrentar, aquí mismo, yo le decía al pueblo que me gritaba justicia, 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 grita el pueblo, yo le decía vean allá en la esquina, grita el pueblo, justicia, 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 griten, busquen justicia, luchen por la justicia, que el pueblo luche unido por la justicia, en las calles, para que respeten al pueblo, para que respeten la revolución bolivariana. Padre Numa, Padre, nuestra generación le tocó enfrentar y ahí está la marca, miren ustedes jóvenes, cuando vayamos ahora saliendo de este cementerio, recen un padre nuestro en aquella esquina, ahí está el panteón, de los caídos el 27 de febrero de 1989, más de 3.000 caraqueños fueron asesinados en estos barrios de la bandera, de los sin techo, del valle de Petare, tiempo de masacre, Andreina, Héctor, compañeros, jóvenes de la patria que me escuchan, tiempos de masacre nos tocó vivir y no hubo un muerto, no hubo un mártir que amilanara el espíritu de batalla, por el contrario, cada caído nos llenó de fuerza, para la batalla, para la lucha, para la esperanza, no podían seguir gobernando nuestra patria, los asesinos del pueblo, y el pueblo gritaba justicia, ese grito de justicia, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, ese grito de justicia viene desde hace mucho tiempo, hasta que un 4 de febrero de 1992, se levantó entre la madrugada, oloriento a pólvora, el que iba a traer la justicia a nuestra patria, nuestro comandante Hugo Chávez, como una fuerza huracanada, surgió de los cuarteles, del ejército bolivariano, a decir ya basta, y de ahí vino toda esta lucha, toda esta lucha, la justicia, la justicia, la justicia, es lo que exige el pueblo, yo quiero decirles algo y que me escuchen bien, compañeros, compañeras, hombres y mujeres del pueblo, que estamos llenos de dolor, ayer lo reflexionaba, en los años 60, persiguieron y asesinaron a centenares de jóvenes, y a la juventud entonces no le quedó otro camino que tomar las armas e irse a la guerra, y el enemigo acorraló a la juventud entonces, la aisló y la derrotó militar y políticamente, no podemos dejarnos llevar por las primeras emociones, la justicia, la justicia, cuando yo llegué aquí hace una hora, una compatriota, de unos 30 años, me abrazó y me gritaba en la cara justicia, Nicolás, justicia, 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 hay varias escalas de la justicia, pudiera decir yo, la escala básica que todos pedimos, exigimos, aunque no es suficiente lo digo yo, por lo menos, por lo que yo siento aquí en el alma, esa justicia, la vamos a lograr, pero todavía no es suficiente, la justicia de capturar a los asesinos materiales, la justicia de identificar, perseguir y castigar judicialmente a los responsables intelectuales, esa justicia, tengan la seguridad, esa justicia la vamos a lograr más pronto que tarde, van a ser capturados y castigados, ya los estamos persiguiendo, ya los hemos identificado, creía que se podían burlar de la justicia, no podrán burlarse los autores materiales, materiales, escuchan, compatriota, justicia justa, justicia en el marco de la revolución constitucional que estamos desarrollando, va a haber justicia, claro que sí, como ha habido en otros casos, los autores intelectuales, estoy más que seguro, están fuera del país, por las informaciones que manejo, apuntan hacia Colombia, y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe, apuntan hacia Miami, y la banda de criminales que es protegida por el gobierno de Estados Unidos, y que ha estado vinculado al asesinato de hombres valientes y honorables como nuestro gran fiscal Danilo Anderson hace 10 años exactamente, en el año 1994. Autores intelectuales en la derecha venezolana, iremos con las investigaciones a fondo, y tengan la seguridad que si aparece un solo nombre, no me importe el apellido que tenga, ese va a ir detrás de las rejas, tengan la seguridad, a mí nadie me va a chantajear con comunicaditos de gobiernos extranjeros, tengan la seguridad compatriota, ahora yo quiero preguntarles a ustedes desde su corazón, desde el corazón cristiano profundo que tenemos, esa es una escala de la justicia terrenal, la justicia aquí, la justicia legal, constitucional, necesaria, perseguir el crimen, que no hay impunidad, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo, cada vez más, hay otra escala de la justicia, que es prevenir para que hechos como estos no ocurran más, y ahí es donde yo vuelvo a ratificar el llamado de ayer, y lo hago a todo el pueblo, millones de ojos, millones de oídos, millones de hombres y mujeres, justicieros, justicieras, patriotas, cooperantes, he convocado a la reunión del gabinete de seguridad en el palacio de Miraflores hoy a las 8 de la noche, a todos los responsables de los organismos de seguridad militar, civil, de inteligencia, policial del país, para hacer un plan especial y convocar al pueblo para que sea el pueblo el que dé la batalla por la justicia, la seguridad y la lucha contra los paramilitares, los fascistas, los criminales. por la justicia, no hablan los dando a la derecha, de inteligencia, se le mata la derecha, de tierra se le da hambago, ¡Mata a la derecha! ¡El pueblo no sabe! ¡Mata a la derecha! Pienso que ya tocará en los próximos días el ministro Rodríguez Torres y yo mismo lo voy a hacer, a explicarle al pueblo cómo fue el asesinato de Robert Serra. Es doloroso, escuchen compatriotas, es doloroso pero hay que hacerlo para que se vea la hazaña criminal con que se planifica y ejecuta una acción. Fíjense ustedes cómo algunos voceros de la ultraderecha fascista han querido lanzar e insistieron al día de hoy la especie de que en Venezuela la delincuencia se traga al país es parte de la estrategia, que no nos hemos permitido que lo hagan es parte de la estrategia para ir a asesinatos selectivos de personalidades públicas que le duelan al país para llevarnos a una situación de violencia, de caos, de enfrentamiento que cada quien tome la justicia por sus propias manos es parte del cálculo, es parte del cálculo por eso tenemos que afinar los mecanismos de seguridad, de protección, de coordinación de acción preventiva, hemos mejorado mucho pero falta mucho todavía en la acción preventiva tenemos grupos capturados en lunes, martes y miércoles que iban a quemar ciudades aquí en Caracas, en Valencia, en Baracay, los capturamos preventivamente porque hemos logrado detectar sus acciones y están presos allí y ustedes ven que la derecha se queda calladita porque los agarramos con explosivos, con armas y estoy seguro, más que seguro, que como no les permitimos incendiar Venezuela en el inicio de clases del 15 de septiembre hasta el 1 de octubre tomaron la decisión criminal de matar a uno de los hombres más queridos más valiosos de la juventud bolivariana, de la juventud chavista, de la juventud venezolana estoy seguro que fue la decisión criminal de las mentes del fascismo estoy seguro de eso y lo digo con responsabilidad, compatriota no me dejo llevar por el dolor que tengo no me dejo llevar por las emociones primarias, no lo digo con serenidad y responsabilidad el fascismo decidió matar a Robert Serra ante la impotencia de que los teníamos detenidos en su plan violento es una escalada terrorista que ellos tienen planificado desde hace mucho tiempo y no se lo hemos permitido es la batalla por nuestro país Andreina Héctor, compañeros hermanos, hermanas de Robert, de María padre madre abuela en la batalla por esta tierra en la batalla por nuestro país en la batalla contra la hipocresía mundial fíjense ustedes que ha sucedido hoy y buen escenario este aquí en el momento que sembramos a una mente brillante como la de Robert como su compañera María a una lengua brillante también que jamás cayó verdades decirlo hoy apareció un video en el mundo no sé si lo han visto con el lamentable asesinato de un periodista inglés por parte del Estado Islámico la banda de terroristas y asesinos que creó John McCain que crearon la CIA la NSA y que financian ellos desde hace tiempo y ahí mismo empezaron a sacar comunicados todos los gobiernos del mundo lamentamos la muerte del periodista yo lo digo de Venezuela los primeros que lamentamos la muerte de ese muchacho somos nosotros en Venezuela pero también me pregunto lamentamos la muerte en manos de terroristas en el mundo terroristas amamantados por el imperio y quien lamentó la muerte de 56 niños en Siria antes de ayer cuando le metieron dos carros bombas a una escuela de niños en la ciudad de Homs en Siria no le duele a Obama no le duele a los gobiernos de Europa ¿por qué? ¿por qué? porque los niños sirios valen menos como seres humanos que un periodista británico a nosotros nos duele la muerte de los niños sirios en manos del terrorismo imperial y nos duele también la muerte de este periodista británico en manos de un monstruo de un Frankenstein amamantado por el imperio el mismo imperio que amamanta terroristas que asesinan jóvenes aquí en Venezuela que impulsan guarimbas y tácticas terroristas contra la economía contra la electricidad yo lo he dicho una y mil veces compañeros miren la decisión de lucha que tenemos los revolucionarios venezolanos la experiencia que hemos acumulado desde que sembramos aquí a Guimiro Gabaldón desde que sembramos a Jorge Rodríguez desde que sembramos a Fabricio Ojeda la experiencia que hemos acumulado y el amor y la fuerza que tenemos desde que sembramos a las 3 mil muertos asesinados del 27 de febrero la fuerza la conciencia que tenemos hoy por hoy muchachos y muchachas nos hace invencibles frente a conspiraciones frente a terrorismo frente a cualquier plan que pretenda acabar con la patria de Bolívar Puente Yaguno y cuántas batallas tenemos que dar por la paz le decía que hay otra escala de la justicia también yo creo compatriotas y me perdonan si no están de acuerdo conmigo pero yo creo profundamente en esa escala y creo que es la que trasciende al final de verdad lo que trasciende al final la justicia verdadera frente a los enemigos del país frente al imperio frente a las mafias asesinas que acabaron con tantos jóvenes en los años 60 70, 80 frente a los terroristas que han querido incendiar Venezuela frente a los terroristas que ordenaron la muerte y planificaron el asesinato de Robert y María la justicia que trasciende al final es el pueblo unido obteniendo victoria avanzando en la construcción de la revolución es la consolidación de la revolución la consolidación de la independencia se lo digo a la juventud sobre todo compañeros de la juventud lloren lloren a los mártires hay que llorarlos con el alma pero sobre todo a los mártires hay que honrarlos con la lucha con la valentía con la entrega con el trabajo diario y la justicia que al final trascenderá es quien puede más si pueden más los fascistas los asesinos y la burguesía o puede más el pueblo de Bolívar el pueblo de Chávez el pueblo unido el pueblo patriota el pueblo de Robert Serra al final ahí se decide todo quien puede más habrá justicia habrá justicia compatriota justicia de la escala terrenal judicial constitucional habrá justicia y nuestra victoria tiene que seguir siendo la paz algunos me dicen me preguntan quiero que el país lo sepa porque me lo preguntan y yo mismo me lo pregunto ¿hasta cuándo Maduro nos vamos a dejar matar? ¿hasta cuándo van a caer solo los revolucionarios? fíjense ustedes cómo lo preguntan muy delicado hoy escuché el discurso de Eduardo Piñate diputado de Caracas extraordinario discurso porque la pregunta trae inducida una respuesta muy peligrosa la respuesta compañeros de los partidos revolucionarios líderes de los grupos sociales de la fuerza armada nacional bolivariana de los colectivos y el pueblo todo la gente noble de Venezuela fíjense que peligrosa la pregunta ¿hasta cuándo Maduro? me dijo una señora aquí llegando más que una señora una muchacha me agarraba duro y me zarandeaba y nos gritamos cara a cara nos gritamos y ella me gritó y me dijo Maduro ¿hasta cuándo? y yo le dije ¿qué quieres tú que yo haga? ¿qué quieres tú que yo haga? le dije reflexionemos yo reflexiono y aplico la máxima de nuestro comandante Chávez decir la verdad abrir el alma frente al pueblo para que sea el propio pueblo quien dé las respuestas me gritan mano dura claro que sí mano dura no me acusan de dictador por tener a los fascistas presos fascista que se resbale va a palpote también con la justicia con la justicia compatriota pero ustedes saben ustedes saben que lo peor que pudiera pasar en nuestro país y así lo digo es que los terroristas y fascistas que calculan estas guerras psicológicas lograra un día que nuestro pueblo saliera de curso se saliera de cauce y el pueblo explotara como explotó el 27 de febrero y si este pueblo explotara algún día fascistas no sería el pueblo del 27 de febrero esta revolución adquiriría otro carácter otra dimensión otra magnitud y sería el pueblo desde las calles quien empezaría a fijar una pauta distinta del curso de la revolución bolivariana pero así yo también les digo a ustedes compatriota que nuestra peor derrota sería que una revolución hermosa constitucional pacífica basada en la unión cívico-militar que nos dejara nuestro comandante contra viento y marea respetando el cauce constitucional el enemigo de la patria con actos bochornosos de violencia hiciera que se perdiera en su cauce pacífico y se convirtiera en una revolución violenta y llegáramos a una guerra civil donde nos mata mataríamos unos con otros eso no lo queremos eso no lo vamos a tener y nuestra gran victoria será la paz la unión del país la democracia y el castigo legal y constitucional a todos estos bandidos fascistas mi palabra es y mi llamado es a que mantengamos la cohesión a que redoblemos el trabajo a que llevemos el amor y el dolor que tenemos lo llevemos a su máxima dimensión del amor que es la acción por los pobres por los necesitados por el pueblo ese es el llamado a la paz a la unión no esperemos nada bueno de quienes desde la derecha solo calculan dañar nuestra patria yo por lo menos no espero nada de la derecha prácticamente lo puedo decir hoy desde mi corazón de humanista de demócrata de chavista prácticamente puedo decir he desechado a toda esa derecha como posibilidad democrática de este país no hay nadie que se salve allí si no vean las declaraciones infames de la basura que pusieron como secretario de la infame has mancillado el honor de un muchacho noble como Serra y es un infame prácticamente ahí no hay nada que valga compatriota y se lo digo con sinceridad porque ustedes saben que el comandante Chávez nos enseñó a tener altura de águilas y a ver desde las alturas de las águilas y a saber dirigir y conducir este proceso democrático llevando siempre hacia los causes constitucionales a todos esos grupos fíjense ustedes el esfuerzo que hizo el comandante Chávez con golpes de estado 2002 sabotajes petroleros 2003 guerras de todo tipo 2004 y el comandante Chávez lo fue llevando ustedes se acuerdan el referéndum revocatorio del año 2004 hace 10 años bueno porque hubo referéndum revocatorio en Venezuela por la paciencia y la sabiduría del comandante Chávez para atraer a todos esos grupos hacia la democracia hacia la constitución y cuando tuvimos aquella tremenda victoria el comandante Chávez salió al balcón del pueblo y dijo ha triunfado la paz la constitución la democracia los trajimos al camino de la paz gran victoria que pasó dos meses después empezando el mes de noviembre del 2004 que pasó una madrugada nos encontramos que le habían colocado una bomba y le habían asesinado al fiscal valiente Danilo Anderson así que entendamos muy bien los causes de la revolución y a quienes nos enfrentamos a quienes nos enfrentamos y la revolución debe mantener su causa pacífico democrático humanista constitucional popular y por las vías electoral debemos dirimir con fuerza política popular las diferencias en este país tenemos una cita el próximo año así lo digo tenemos una cita en el año 2015 y hagan lo que hagan digan lo que digan este pueblo sabrá convertir el dolor de que nos hayan quitado al más valiente y brillante de nuestros diputados lo sabrá convertir en fuerza de victoria y le dedicaremos a Robert Serra esa gran victoria de la paz esa gran victoria de la patria preparémonos desde ya asumamos el reto como debe ser asumámoslo siempre por la vía democrática sin descuidar sin descuidar la defensa la seguridad de la patria por eso yo llamo a todos los dirigentes a todos al pueblo los llamo vamos a ponernos más las pilas de los que tenemos para cuidar la patria para detectar grupos paramilitares para denunciar bandas criminales vamos a establecer nuevos mecanismos para cuidar la patria para cuidar la revolución esta revolución que viene de lejos que ha sabido honrar a sus mártires esta revolución que ha traído a este campo sagrado del cementerio general del sur a tantos hombres y mujeres buenos esta revolución que supo construir los caminos de las mayorías del apoyo popular del amor del pueblo esta revolución tiene que tomar las banderas que hoy han venido sobre Robert y María tiene que tomar los gritos de justicia tiene que tomar el dolor y la indignación y convertirla definitivamente en fuerza constructiva en fuerza revolucionaria Robert María la muerte de ustedes no será en vano la muerte de ustedes tendrá como corolario la victoria del pueblo la victoria de la patria el avance de la revolución la justicia suprema de la consolidación de Venezuela como patria potencia así lo juramos aquí así lo juramos aquí en nombre de nuestro Dios y le pedimos desde nuestro corazón desde el Padre Nuestro que hemos orado con sentimientos genuinos le pedimos a nuestro Dios que abra las puertas celestiales para que vayan las almas buenas de estos dos muchachos a continuar su vida eterna y nosotros a seguir cumpliendo el juramento de lealtad de amor y de compromiso infinito con nuestro comandante Chávez y con nuestros mártires que viva Robert Serra que viva María Herrera que viva la patria mártir de la República Nicolás Maduro Moros cuando se procede en este momento a la siembra tanto de Robert Serra Aguirre como de María Aguirre sin duda alguna un discurso que mueve las fibras de la juventud venezolana y que compromete precisamente al gobierno nacional a esclarecer estos hechos informó que en los próximos días él mismo junto a Miguel Rodríguez Torres detallará lo sucedido con el atroz asesinato de Robert Serra Aguirre y también de María Herrera entre otros aspectos lamentó que la oposición de Venezuela no cuente con una oposición lo suficientemente respetable como para rechazar estos hechos que han conmocionado la vida de nuestro país allí continúa entonces la ceremonia de siembra de Robert Serra y de María Herrera jefe de estado acompañado de la primera combatiente Silvia Flores y de todo este pueblo que está aquí entre consignas entre llantos entre dolor tristeza pero con la firme convicción de que como el mismo jefe de estado lo ha señalado este hecho va sin duda alguna a resignificar a revalorizar la fuerza política que ha caracterizado a la juventud de cara precisamente a coyunturas importantes como las elecciones parlamentarias del año 2015 vamos a escuchar el audio nacional bolivariana el toque de cornetas de la gloria el toque de cornetas del honor militar de la revolución bolivariana procederá a hacerle un homenaje en esta ceremonia de siembra de Robert Serra Aguirre y de María Herrera aquí se han apersonado por supuesto además de la masa de pueblo que ha coincidido en este cementerio general del sur los jefes y jefas de los poderes públicos y el alto mando militar de la revolución bolivariana que se ha sensibilizado tremendamente con este hecho abominable el jefe de estado Nicolás Maduro y convocó para el día de hoy alambre bueno yo no voy a con voy a ¡Fuego! 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 Y es el homenaje que se le hace a Robert Serraguirre y a María Herrera a esta hora de la noche aquí en el cementerio general del sur, 15 salvas de cañón para estos dos mártires de la revolución bolivariana que se unen precisamente a esa larga lista de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas por la causa del socialismo bolivariano tal como lo detalló el jefe de estado venezolano ha sido siempre el pueblo el que ha puesto sus pechos, que ha puesto su voluntad y el que ha caído en estas luchas por un mejor país, por una mejor sociedad